Llegó Navidad, tiempo de paz, abre tus brazos, recibe la luz Tiempo de amar, tiempo de dar, lo mejor de tu corazón Que la ambiencia toca tus fuerzas, para anunciar que llegó Llegó Navidad, tengo Navidad De la Antioquia te desea paz con los tuyos, de la Antioquia, mi canal Tengo Navidad, Navidad Tengo Navidad Tengo Navidad Tengo Navidad